Usted conoce nuestro lema, le encantará a Levitz. Ahora vea por qué. Por sólo 1,499 dólares, compre este seccional de cinco piezas con unidad reclinable en ambos lados, un esquinal sin brazos y un sofá cama donde caben dos cómodamente. Si prefiere, use nuestro plan de crédito, sin dejar depósito, sin pagos mensuales hasta junio y sin cargos de financiamiento si se paga en total para junio. Pero no lo tome por cierto. Visítenos y compruébelo usted mismo.